No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Mas luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Mas luego tú verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Mas luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Tu amor no vale nada Pasé una noche enterita Escribiendo una cartita Para poderte, vidita, convencer Frases bonitas que hablaban con ternura De tu atrayente figura y tus encantos de mujer Pero no pude terminar esta cartita Para poderte, vidita, convencer Tantas cosas en ella te decía Que al final ni yo entendía Y la tuve que romper Churrasca, mi churrasquita Entendé la palabrita que te dice tantas cosas Y abrí tu corazón Pasé la noche enterita consultando diccionarios Libritos, libritos epistolarios, adiós de amor Pero en ninguno de esos libros con versitos Encontré mi amor escrito con calor No hubo un poeta que me diera un buen consejo Por eso derecho viejo yo me haré entender mejor Churrasca, churrasca, mi churrasquita En tu palabrita que te dice tantas cosas Y abrí tu corazón Era una noche azul Bañada por la luna Era una noche azul Azul como ninguna Cuando dijiste tú Adoro este momento Cuando te tuve en mí En mí Pero muy dentro Ya no volveré a ver Tus ojos ni tu boca Tal vez no vuelva Tal vez no vuelva a amar Amar con ansia loca Acuérdate mi bien De aquella despedida Yo no quería partir Pero era mi deber Seguir la vida Empiezo a recordar Y acabo por decir Maldito abismo Que gano con soñar Volvamos a empezar Ya no es lo mismo Ya no volveré a ver Tus ojos ni tu boca Tal vez no vuelva a amar Amar con ansia loca Acuérdate mi bien De aquella despedida Yo no quería partir Pero era mi deber Seguir Seguir la vida En el café del vapor De la bahía cubana Cantaba niña Isabel Cantaba para la gente De la tierra y de la mar Y nadie vio Y nadie vio Que una pena Se enrocaba en su cantar Que canta niña Isabel Grito en la marinería Y canta la flor morena Casi muerta Casi muerta Casi fría Casi fría Que si al agua se van Tus suspiros Me voy de la Habana Siguiendo que a ti En el café del vapor No canta ya la cubana Un marinero español Se la llevó a una mañana Vestida de azules claros Fue más dichosa en la mar Ya libre de aquella Fena que mataba su cantar Que canta niña Isabel Hoy grita su marinero Y de qué lejos la vaca Tanta alegría al mundo entero Ay, niña Isabel Ay, niña Isabel Que tiene los ojos de noche cuba Ay, niña Isabel Que tiene los labios Con miel de banal Me mata una pena Me mata un querer Que va por los mares Vestida de añil Ay, niña Isabel Que si al agua se van Tus suspiros Me voy de la Habana Siguiendo que a ti Y qué hiciste del amor Que me juraste Y qué has hecho De los pesos Que te di Y qué excusa Puedes darme Si faltaste Y mataste La esperanza Que hubo en mí Y qué ingrato Es el destino Que me hiere Y qué absurda Es la razón De mi pasión Y qué necio Es este amor Que no se muere Y prefiere Y prefiere Perdonarte Tu traición Y pensar Que en mi vida Fuiste flama Y el caudal De mi gloria Fuiste tú Y llegué A quererte Con el alma Y hoy me mata De tristeza Tu actitud Y a qué debo Dime entonces Tu abandono Y en qué ruta Tu promesa Se perdió Y si dices La verdad Yo te perdono Y te llevo Dentro de mi corazón Y pensar Que mi vida Fuiste flama Y el caudal Y el caudal De mis besos Fuiste tú Y llegué A quererte Con el alma Y hoy me mata De tristeza Tu actitud Y a qué debo Dime entonces Tu abandono Y en qué ruta Tu promesa Se perdió Y si dices La verdad Yo te perdono Y te llevo Dentro de mi corazón Y te llevo Dentro de mi corazón Y te llevo Terno de mi corazón vera de mis veinte años, relicario de mi juventud, un cariño feliz yo soñaba y estoy sola con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti la paz no alcanzo y lejos no sé vivir, quisiera amarte menos porque está lleno el día, mi vida está perdida de tanto quererte, no sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te he querido, más de lo que he podido, quisiera amarte menos buscando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. La la la, la 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 la, La 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 la, la 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 la, La H Mira que tú te lo creí Que tú sos malcriao Tú no sos negro que pues está callao Tus mares no son ricos Tus pares no son más Que va a volar La H La H Pao, pao Tu melancho Tu me tellas Que tú mare tiene que ir a un bebé Que hoy tú canta allí mañana La 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 la... La 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 la... La, la, la Pero si piso fuerte Se queda en duda Si voy tarde en la noche Piso despacio Me saco las espuelas Pa' no hacer burla Chinita No seas tan uraña Que sos pa' mi Ya lo saben todos Que como yo Nadie Te quede Cuando voy pa' mi rancho Tarde en la noche De sencillo el caballo Junto a la puerta Y mi china me espera Con su reproche Pero cuando me acuedo Se queda quieta Chinita Chinita De mi vida Ven y ven y No seas tan uraña Que sos pa' mi Ya lo saben todos Como yo Nadie Te quede Y yo soy jinete Viejo pa' los amor No concibo Pa' lenque Pa' embramar Como conozco el sarape Por sus colores También conozco la llena Antes de montar Chinita De mi Ven y ven y No seas tan uraña Que sos pa' mi Ya lo saben todos Porque como yo Nadie Te quiere No te asombres Si te digo Lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el brillo De tus lindos ojos Negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensar Que te adoraba Tiernamente Que a tu lado Como nunca Me sentí Y por esas cosas Raras de la vida Sin el beso De tu boca Yo me vi Amor de mis amor Dueño mío Que me hiciste Que no puedo Conformarme Sin poderte Contemplar Ya que pagaste Ya que pagaste así Mi cariño Tan sincero Solo conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor De mis amor Si dejaste De quererme No hay cuidado Que la gente De eso No se enterará Que gano con decir Que tu amor Cambió mi suerte Se burlarán De mí Que nadie Sepa A mí Sufrir Y pensar Que te adoraba Tiernamente Que a tu lado Como nunca Me sentí Y por esas cosas Raras de la vida Sin el beso Sin el beso De tu boca Yo me vi Amor De mis amor Dueño mío Que me hiciste Que no puedo Conformarme Sin poderte Contemplar Ya que pagaste así Mi cariño Tan sincero Solo conseguirás Que no te nombre Nunca más Amor De mis amor Si dejaste De quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterará Que gano con decir Que tu amor Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Esas tus miradas De pulgor extraño Esas tus sonrisas De color de rosa Siempre me fascina Aunque me hacen daño Porque eres muy linda Pero des Teñosa Esas tus miradas De pulgor extraño Y esas tus sonrisas De color de rosa Siempre me fascinan Aunque me hacen daño Porque eres muy linda Pero despeñosa Brindame el encanto De tus bellos ojos El sensual embrujo Que en ti se adivina Para que en mi vida Tan llena de abrojos Seas como una estrella Que a mi alma ilumina Música 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 Brindame el encanto De tus bellos ojos El sensual embrujo Que en ti se adivino Que en ti se adivina Para que en mi vida Tan llena de abrojos Seas como una estrella Que a mi alma ilumina Que a mi alma ilumina No te necesito Quiero que te vaya Y sufrí Al perderte Penas muy amargas Tuve celos Muchos celos Ansias y nostalgia Ahora Que en olvido Ya curó mi alma Vuelve A ofrecerme Tus sonrisas Falsas Pero Yo te digo Sin buscar Venganza No te necesito No te necesito Quiero que te vaya No te necesito No te necesito No te necesito Perderte Penas muy amargas Tuve celos Muchos celos Ansias y nostalgia Tuve celos Muchos celos Muchos celos Peña Peña Como un espejo Del guardiador Del guardiador Bailarín Bailarín Por vengar Por vengar Esa traición Mulata Que se desata Que se desata Bajo la bata De Brodery Dolor de milonga Que apenas Que apenas prolonga Con queja tristón La noche De abril Te agradezco El consejo Con toditita Mi alma Es verdad Lo que dice Pero ¿Qué voy a hacer? Si lo quiero Con rabia Si me roban La calma Si yo sé Que no es mío Que no es mío Su querer Te agradezco El consejo Con toditita Mi alma Que me vaya Muy lejos A tratar De olvidar Que me busque A otro Que de veras Me quiera Me dices Tantas cosas Que hasta Me haces Llorar Toditita Toditita Que no es mío Que no es mío No es mío No es mío No es mío Pero escucha Si me digas de él, que él lo pueda ofender, si me da sus caricias, si me roba la calma, aunque sé que le engaña, dime qué puedo hacer. Te agradezco el consejo, con toditita mi alma. Golondrina, viajera, de mirar dulce y triste que tu nido formaste. Dentro del corazón, dime por qué me has amado, si tan pronto te fuiste. Dime por qué me quisiste, golondrina que vuela como una canción. Mi tristeza es profunda. Mi dolor es callado, recorre los besos que me hicieron soñar. Nadie sabe, viajera, que tu ausencia ha llorado, con la dulce esperanza de que habrás de tornar. Volondrina, viajera, yo te habré de esperar. Nadie sabe, viajera, que tu ausencia ha llorado. Nadie sabe, viajera, que tu ausencia ha llorado con la dulce esperanza de que habrás de tornar. Volondrina, viajera, yo te habré de esperar. Debería estar muy triste. Por eso que me sucede, por eso que me sucede. Yo te quiero, quiero y quiero. Y no sé si tú me quieres. Cuando dices, hija y le entro, cuando dices no me espero. Y aunque no me digas nada, tú eres imán y yo acero. Si juntamos piel con piel y fundimos nuestro aliento. No sé qué es lo que tú sientes, pero yo, yo veo el cielo. Te tengo rabia, tengo rabia, porque te quiero. Yo quisiera, vida mía, reírme de tus desdenes. A mi pulso echarle el freno, ponerle hielo a mi sienes. Pero no puedo, no puedo, porque ya estoy sin remedio. No quería subir a verte y ya ves donde me encuentro. Acerquemos piel a pie y fundamos nuestro aliento. Para que por una vez juntos veamos el cielo. Te tengo rabia, tengo rabia, porque te quiero. Lo perfecto. Rayando el sol, me despedí bajo la brisa Y allí me acordé de ti llegando al puente Del puente me devolví bañada en lágrimas Las que derramé por ti Qué chulos son Los que tienes a mujer Bonitos modos Los que tiene pa' querer Que por ahí dice Que a mí me robó el placer Hay que esperanza Que la deje de querer